7 reglas del dinero para el éxito financiero La educación financiera es todavía un reto a nivel general, por eso constantemente los expertos suelen dar algunos consejos para poder manejar sus finanzas personales de forma más eficiente y segura. Es vital aprender a cuidar nuestro dinero, de lo contrario podemos terminar con muchas deudas, y en ese caso ya ni hablar de tener un fondo de emergencia para cualquier eventualidad y menos un retiro seguro y cómodo. Como a todos nos sucede en algún momento de la vida, la falta de dinero nos genera preocupaciones a tal punto de influir en nuestra salud. Justamente ese es el momento apropiado para iniciar el camino a la estabilidad económica que con esfuerzo y perseverancia lleva a la libertad financiera. Antes de empezar te pido que te suscribas, le des un tremendo like y compartas el video con tus familiares y amigos, eso ayudará a llegar a más personas y crecer como comunidad en busca del bienestar. ¡Listo! ¡Vayamos entonces! Los expertos suelen dar algunos consejos para poder manejar las finanzas personales de forma más eficiente y segura. Muchas de estas reglas los han llevado a ellos a crear y mantener fortunas a través del tiempo. Si ellos pudieron, tú también, con determinación y disciplina. Toma lápiz y papel, financia te te presenta hoy 10 reglas de dinero para el éxito financiero. Regla número 1. Pensar en el futuro. Es la principal ya que determina el objetivo y meta financiera que tengas. De acuerdo con el experto economista Lawrence Kotlikoff, es importante pensar en tus condiciones actuales como la base para lo que buscas en un futuro. Bajo esta premisa debes preguntarte si tienes el trabajo correcto, un empleo con estabilidad y si tus decisiones te van a permitir tener bienestar en unos años. Regla número 2. Lleva un registro de tus gastos. Probablemente ya hayas escuchado esto un millón de veces y lo vas a escuchar de nuevo hoy, simplemente porque funciona. Básicamente debe ser una prioridad. Asegúrate de que cada centavo que gastas está claramente contabilizado. El objetivo básico del seguimiento de gastos es que encuentres y te deshagas de patrones de gastos ineficientes en tus finanzas. Además, mantener el control sobre tus finanzas fomentará mejores prácticas como el ahorro y la inmersión. En palabras de Peter Drucker, consultor y profesor de negocios austríaco, si no se puede medir, no se puede gestionar. Así que esto es lo que debes hacer para controlar tus hábitos de gasto. Primero analiza tus categorías de gasto para determinar cuáles son más cruciales. Tal vez descubras que has estado pagando por una suscripción que no estás usando. Sí, a todos también nos ha pasado. La mayoría de la gente considera que reducir estos gastos no esenciales es un enfoque inteligente para ahorrar dinero. Esto te llevaría a asistir a actividades o eventos menos costosos y más productivos. Con llevar un registro de gastos no hay que perder. Regla número 3. Haz un presupuesto. Sí, es bastante trabajo y papeleo, y eso a casi nadie le gusta. Es la razón por la que el dinero se cuela en esas ranuras presupuestarias y luego no saben por qué no pueden llegar a fin de mes con dinero en las cuentas. Te recomiendo que veas el presupuesto desde un ángulo positivo, porque vale la pena y te beneficiarás tanto que dirás, ¿por qué no lo hice antes? La única forma de que el presupuesto funcione es mantenerlo a la vista, revisarlo y actualizarlo constantemente. Si te parece que es mucho trabajo, también puedes usar aplicaciones y software digitales para hacer esta tarea. De eso hay bastante en la red, así que no tienes excusa. Ponte manos a la obra. Regla número 4. Pon un límite a los gastos no presupuestados. Comprar algo en el impulso del momento en que no habías presupuestado puede ser agradable y emocionalmente satisfactorio. Literalmente todos sabemos eso. Sin embargo, el subidón emocional puede pasar rápidamente, dejándote con compras impulsivas que en realidad no necesitabas o querías y con los números bancarios en rojo. Si esto te ha pasado seguido y seguramente que sí, pues es el momento de tener ese mal hábito. Eso de hecho es todo lo contrario a los buenos hábitos del dinero. La próxima vez que estés en el centro comercial, intenta usar el 1%, la regla para gastar dinero. Esta regla establece que tienes que esperar un día antes de comprar cualquier cosa que cuesta más del 1% de tu ingreso bruto anual. Por lo que si ganas 60 mil dólares al año, la regla establece que necesitas un día antes de hacer una compra de más de 600 dólares. Esta directriz se aplica a gastar en artículos que se desea pero no se necesita. Básicamente es una batalla interna en tu mente de realmente necesito esto versus quiero esto. El periodo de reflexión de 24 horas da tiempo para reconsiderar la compra. Después de ese tiempo es muy posible que ya no lo compres. Si en algún momento te encuentras con el impulso de comprar algo, recuerda este video y sal de la tienda o cierre la página de compras por internet. Regla número 5. Ahorra para compras grandes. Ver un anuncio comercial de un televisor pantalla plana de 90 pulgadas con tecnología 8K de 4 mil dólares. ¿Te imaginas ver una película con esa calidad? Alucinante, ¿cierto? Bueno, ese es el efecto de la publicidad. Pero eso no significa que vayas a usar la tarjeta de crédito que con esfuerzo has puesto al día para comprarte ese televisor. Es una muy mala idea. Expertos aseguran con hechos tangibles que cuando se desea comprar algo como por ejemplo ese televisor, la mejor idea es que lo pagues con la parte de tus ahorros dedicada a las compras. Aquí es donde entra ese periodo de reflexión de 24 horas antes de la compra. Y si luego te decides comprar el televisor usando tus ahorros, incluso puedes negociar un mejor precio al estar pagando en efectivo. Con esto quiero decirte que tus ahorros deben estar destinados a compras inteligentes. Si ahorras por más de 6 meses para adquirir algo específico, cuando lo obtengas sabrás el verdadero valor de ese artículo que va más allá del número de dólares que pagaste por él. Regla número 6. Lee libros sobre finanzas. Leer sobre finanzas personales no es tan tedioso ni técnico como muchos creen. Una vez que empiezas a conocer cómo es que realmente se mueve el dinero y aplicas algunas o todas las fórmulas y estrategias que recomiendan los expertos, no hay vuelta atrás. El cambio es en tiempo real y la satisfacción infinita. La solución para poder alcanzar tus propósitos es mantener una disciplina financiera o al menos mejorar tus hábitos financieros. Te dejo algunos títulos muy recomendados y te aseguro que tus finanzas y tu vida cambiarán. Piense y hágase rico. Autor, Napoleón Hill. Padre rico, padre pobre. Autor, Robert Kiyosaki. El hombre más rico de Babilonia. Autor, George Clayson. Esos entre muchos otros, pero puedes empezar por estos. Regla número 7. Compartir la riqueza. Aprende a seleccionar las obras de caridad y buenas causas. Una vez que tengas cierto dinero, te verás en la posición de donar o contribuir a alguna obra benéfica. Existen en este sentido unos cuantos preceptos que se deben tomar en cuenta. Por ejemplo, decidir lo que consideras importante. El planeta, las ballenas, los niños pequeños, los pobres, la investigación en la lucha contra el cáncer, etc. Ya entendiendo hacia dónde vas a dirigir tu dinero, solo debes averiguar si quieres limitarte a dar el dinero, implicarte en la causa, asesorar, pedir fondos. Eso lo unes a una investigación sobre la organización benéfica que hayas elegido con el fin de saber si sus ideales concuerdan con los tuyos. Por supuesto, también es muy importante que compruebes el estado financiero de esas organizaciones benéficas. Sus estados financieros. Contabilidad. Es decir, toda la información que te ayude a verificar la solidez, estabilidad y honestidad de esa obra benéfica. Finalmente, confiar en tu intuición. Este punto es muy importante porque es bien sabido que quien más da, más recibe. Vivir hoy y planificar el futuro no es una tarea sencilla. Se necesita trabajo, disciplina para saber cómo distribuir los ingresos, tanto para las necesidades básicas, lo imprevisto, como para invertir para el futuro, incluida la merecida jubilación. Siguiendo algunas de las reglas financieras que hoy te presentamos, estoy seguro que tendrás más posibilidades de administrar el dinero con éxito y dejar para la generación futura un precedente que ellos ampliarán, mejorarán y trasladarán a la siguiente. Coméntanos sobre tu relación con el dinero. ¿Te llevas bien con él? ¿Conoces o has aplicado alguna regla para mejorar tus finanzas? La idea de la comunidad de Financiate es compartir experiencias financieras que nos ayuden a todos a seguir o continuar en el camino de la libertad financiera. Déjanos un comentario sobre tu percepción de la riqueza y la libertad financiera o si ya empezaste a recorrer ese camino. ¿Cómo ha sido? Comparte tu experiencia para enriquecer a toda la comunidad de Financiate. Muchas gracias por visitar el canal. No te vayas sin dejar tu huella en ese like. Suscríbete y activa la campanita para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido. Nos vemos en el éxito. Hasta la próxima. .